de preguntas y retomamos enseguida el hilo de la cátedra. Todo el mundo tiene posibilidad de hacer preguntas, solicitamos entonces que vayan planteando la formulación que van a hacer ustedes y también recordamos que estamos conectados con León, con Tijuana y con Loyola, yo creo que también habrá preguntas de ahí. Y por lo pronto para que vayan formulando, pensando sus preguntas, además invitamos, quiero comentarles esto, invitamos amigos de la Ibero Torreón que atienden, están en grupos de compromiso social, de alguna manera líderes sociales, para que formulen una pregunta y aterrizar estas ideas de Gandhi, contribuciones del pensamiento de Gandhi a los movimientos actuales de liberación. Entonces, cómo podíamos contextualizar estas ideas en lo que vamos viviendo en la vida de nosotros de cada día. Invité por pronto dos amigos de Ibero el día de hoy, mañana habrá dos amigos más y el jueves otros dos, para abrir este bloque de preguntas. En primer lugar, entonces el día de hoy estará la hermana Patty Henry, de las hermanas Benedictinas, y enseguida Luzelena Martínez del Consejo de ONGs de La Laguna. Entonces adelante Patty, con tu pregunta, por favor. Gracias. En primer lugar, me emocionó y entusiasmó el contacto de Gandhi con una comunidad cisterciense, no conocía yo esa parte de su historia y estoy profundamente convencida del valor de una vida comunitaria bien vivida como misión, como fuente y elemento de transformación en la sociedad. Esto para mí es maravilloso. Mi pregunta es una pregunta que me he hecho muchas veces y pues qué mejor que hacerlo aquí. Es la siguiente, cuando nos decías que Gandhi veía a su pueblo en Sudáfrica con una mentalidad de ser como ciudadanas de segunda, sin el valor de la gente blanca. Yo trabajo en colonias populares principalmente con mujeres y muchas veces encuentro esa mentalidad de sentir que así es mi vida, así es mi realidad, no hay nada que hacer para transformarla. Esa parte con la que me topo con mucha frecuencia y luego está ese elemento que mencionaste, doctor, de la necesidad de una transformación interna para transformar la sociedad y me pregunto y te pregunto y pregunto a Gandhi, ¿cómo lo podemos hacer en un proceso de transformación personal y a la vez de educación? Por una parte de ir más allá de nuestro ego que es causa de tanta violencia, de transformarnos internamente, de hacernos esas preguntitas de quién soy, qué estoy haciendo, hasta llegar a esa metaconsciencia. ¿Cómo combinar la necesidad o cómo integrar esa necesidad de descubrir mi propia dignidad, como en mi caso hija muy amada de Dios y con las mujeres con las que trabajo, y superar, no quedarnos en una autoestima egoísta para formar la comunidad y transformar la sociedad? En realidad, sospecho que es el tema de los tres días, pero como que hubo muchos hilos y me gustaría mucho si pudiera ir atando un poquito. Gracias. Muchas gracias. O sea, sí es el tema de los tres días porque vamos a hablar de este proceso de transformación que él asumió con libertad al escuchar a su entorno, al hacerse empático con la persona que sufre, con la persona que necesita algo, con la persona que, bueno, él sabe que él es un abogado de clase media alta, y allá sus compatriotas, pues son las clases menos educadas, iletrados todos, pobres, sin hábitos higiénicos, como que en la mentalidad de ese tiempo casi casi se merecían el ser marginados, por su falta de hábitos de higiene, que son tan prioritarios. Pero es ese proceso de transformación de Gandhi en el que sabe detectar la injusticia en cosas concretas, muy patentes, y que es, a partir del diagnóstico de esa injusticia, Gandhi aprende a colocarse en la perspectiva de los menos favorecidos de la sociedad. Este es un aprendizaje, el salir a convivir con ellos y ver cómo están viviendo ellos, y desde ahí de pronto voltear a ver al imperio, y el imperio se ve bien diferente, es bien diferente cómo se ve desde nuestra propia situación en la que por azares del destino nos tocó nacer, a cuando hacemos el ejercicio de decirme, salgo de mi situación, me cambio, me voy a otro lugar, me coloco en una perspectiva totalmente diferente, y de repente digo, oye, qué distinto se ve desde aquí, yo no estaba viendo esos aparatos allá atrás, etc. Este ejercicio de excentrarte, de ser excéntrico, salirte de tu centro, de tu egoísmo, que todos somos nuestro propio centro, este ejercicio, esta práctica de salir de mi centro y poner a la otra persona menos favorecida en el centro de mi atención, eso me transforma automáticamente, no, corrijo, no automáticamente, me transforma si tengo yo la disponibilidad a dejarme transformar, si sé dejarme tocar el corazón por la pobreza, por la injusticia, por la mugre, por el mal olor, y en vez de repudiarlo, decir, no, pues yo quiero que no tengas ese mal olor, yo quiero que tengas condiciones higiénicas, y entonces me comprometo contigo para luchar por mejorar tus condiciones de vida. Esto es clave, esto que estás señalando, y pues sí, te adelantaste mucho, pero es la lucha más profunda que va a hacer Gandhi el resto de su vida, después de esta transformación que vamos a ver ahorita, su principal lucha va a ser en favor de los Dalit, los intocables, los descastados, los marginados, mientras todo su pueblo estaba luchando en favor de la independencia, vamos a ver textos muy claridosos, y dice, no nos merecemos la independencia mientras existan los intocables en nuestro país, entonces ese cambio es fundamental en la vida, el pensamiento y las acciones de el que será ya para ese entonces el Mahatma, que ahorita es el abogado. Sí, muy bien, gracias. Luceliana Martínez del Consejo de las ONGs, si nos ayuda con su pregunta. Buenas tardes, yo quisiera contextuar un poquito la procedencia de una servidora y mi admiración profunda por esta experiencia que se nos acerca del doctor García Diego, porque nosotros en el consejo, yo soy colaboradora del consejo voluntaria, con muchas actividades voluntarias que realizo desde hace algunos años, y me gusta mucho decirlo porque me hace un poco cercana a este personaje que tenemos aquí, y lo comparto así, con el relato de este ejercicio de quién soy, qué estoy haciendo aquí, yo me recuerdo un poco hace ya añitos cuando celebrábamos los 25 años de las comunidades eclesiales de base, ese era el lema, qué somos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, son las preguntas clave que nos sitúan en la… o sea, en el explicarnos nuestra existencia y qué queremos. Entonces, mi pregunta básica en este tema, a mí me formó como niña la experiencia de Gandhi, y si le seguía los pasos y lo buscaba en los periódicos, en las publicaciones indirectas de él y luego ya en las directas. Entonces, yo quisiera ver si podemos retomar un poquito esa clave, o sea, esas preguntas que yo me hacía de niña y que me las sigo haciendo, o sea, casi me las hago, no sé, cada mes. qué elementos de las aportaciones de Gandhi en lo personal, en lo interno, ligaba él con lo político, porque es… en la lucha de los organismos… antes nos llamábamos movimientos sociales, después nos llamaron no gubernamentales y ahora nos llaman organizaciones de la sociedad civil y después no sé qué vamos a hacer, ¿verdad? pero seguimos en la búsqueda porque ahora nos dicen que debemos ser la octava maravilla y que debemos obtener la sostenibilidad en un solo proyecto con 50, con 30 o a lo mucho con 100 mil pesos y que debemos de transformar el mundo, pero lo bueno es que tenemos estas experiencias, estas oportunidades de acercarnos a… retomando la enseñanza a los experimentos, ¿no? a los experimentos de qué retomar del maestro Gandhi para nuestra lucha diaria, porque sí es lucha, o sea, sí es ir en contra de y no es el conflicto por el conflicto, es decir con qué no estoy de acuerdo y qué aporto para que me enriquezca, pero si hay que terminar con situaciones, las termino, ¿no? Y eso es lo que me quedó y ojalá pudiéramos encontrar algún tipo de respuesta o por lo menos algunas pistas, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a ti. Me voy a morder la lengua para no responder completo ahorita, porque es justo a lo que vamos a entrar, es a ese descubrimiento cuando Gandhi siente que todo es, todo está a punto de irse al caño por la falta de sostenibilidad, por la falta de sostenibilidad económica de su proyecto político. Cuando él emprende esta acción, se siente que ahora sí vamos encarregados y de pronto le llega un mensajito de su cuate, el señor West, dice, ¿sabes qué? Las cuentas del periódico están hechas un desastre y Gandhi siente que se le derrumba el mundo y siente que su acción va a quedar trunca por la falta de esa sostenibilidad de la herramienta que él escogió es el periódico para poder hacer el motor de su lucha. Eso que tú estás señalando es lo que va a sentir Gandhi dentro de 25 minutos más o menos, ¿sí? Sentir, se me acaba el mundo y todos mis deseos sociales no van a sobrevivir por culpa del cochino dinero, ¿sí? Y entonces, ¿qué hago? Y eso no se puede hierar del próximo capítulo porque lo vamos a ver despuésito, despuésito, ¿sí? No quiero echar a perder la sorpresa, ¿sí? Muy bien, gracias. Si alguno del público aquí presente tiene alguna pregunta, nos indique, pero vamos a darle oportunidad a la Ibero de León que nos digan si tienen alguna pregunta y la pueden formular en este momento. Ibero de León, por favor. ¿Nos escucha la Ibero de León? ¿Nos escuchan? Bueno, por el momento no hay una pregunta de aquí de la Ibero de León. Muchas gracias. Perfecto, muy amables. Ibero México, Ibero Santa Fe, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en este momento, por favor. Ibero Santa Fe. Sí, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Gracias, doctor Hernández. Primero que nada, felicidades por la exposición y deseo hacer dos preguntas. Una es pedirle que por favor abunde sobre el asunto sobre el asunto este de la impresión duradera en la mente que dejó en Gandhi, el asunto este de la repetición de las cuatro preguntas y que incluso usted hace un vínculo con esa impresión que desde su punto de vista también se logra en los ejercicios espirituales. y la siguiente es ¿qué diferencia entre castidad y celibato? Yo tengo entendido que como usted menciona si Gandhi hizo voto de castidad en lo que yo tengo de conocimiento puede ser casto quien tiene relaciones sexuales exclusivamente con su esposa y célibe es aquella persona que no tiene relaciones sexuales pues con ningún otro ser bueno deseo que también me haga el favor de aclarar esta confusión que yo tengo muchas gracias buenas tardes buenas tardes gracias respecto a la primera pregunta estamos justo en la mitad del texto en el que Gandhi nos está contando esta impresión duradera que le va quedando todo esto que les estoy contando así con tanto detenimiento que de repente siento hasta que voy lento que debería yo avanzar más rápido pero es que no o sea no puedo faltar al al dar los detalles que pienso después de mucha reflexión sobre esto que son que cada uno de sus detalles son centrales en el modelo que estaba Gandhi mientras caminaba por ahí por estos jardines y por estas colinas estaba dejándose empapar por esta realidad de vida comunitaria profundamente religiosa de vida austera de capacidad de autoproducción de servicio a los indígenas zulúes de brindarles un servicio educativo de más cositas que ahorita vamos a ver todo esto que estamos describiendo se le está quedando grabado con cincel en la mente y en el corazón de Gandhi y vamos a ver cuando llegue cuando a él le venga la bronca de la otra pregunta de decir ¿y cómo sostengo esto? Gandhi va a voltear a esto y va a decir ya sé cómo ya sé cómo ya lo vi ya lo vi funcionando ya sé cómo se hace la autonomía esta es esta es la impresión duradera que le queda en su corazón respecto a la la metaconciencia o sea el vivir nuestra cotidianidad no dejándonos atropellar por las circunstancias de las broncas de cada día sino vivir en la claridad de la misión que nos propongamos de lo que queremos hacer es un modo muy distinto de abordar la vida que nos ayuda por ejemplo hasta como receta contra el estrés porque si nosotros nos dejamos llevar por los sucesos cotidianos y nos distrae de la misión que tenemos entonces nos agobian las pequeñas cosas cotidianas que son un fastidio que no nos dejan avanzar que nos quitan el tiempo que nos alejan de nuestro objetivo y en cambio cuando quienes tienen esta disciplina de la oración continuamente se recuerdan a sí mismos su religación con Dios y a partir de esa religión religare dan vida a la continuidad de su misión entonces la cotidianidad se vive de un modo mucho más sereno de un modo mucho menos que nos afecte que nos que nos dañe con más desapego diría San Ignacio no me dejo que las cosas que el cochino dinero que la política o que la violencia me atrapen en mi espíritu sino las abordo todos esos problemas pero desde una mayor serenidad interior porque tengo yo la claridad del sentido de mi vida y del sentido del espíritu que yo mismo me estoy formando yo mismo me estoy construyendo con mis acciones y con mis decisiones pero al vivir en comunidad en comunidades de base o en comunidad de la Ibero o en comunidad de servicio nos estamos construyendo juntos esta realidad que es distinta a la realidad de una persona aislada que no tiene con quien compartir sus gozos sus esperanzas sus fracasos sus derrotas y sus faltas de claridad a veces tantas veces que tenemos en nuestro trabajo entonces esta impresión duradera en la vida de Gandhi le está embonando como guante en la mano con todas sus creencias de que existe un Dios y que ese Dios para Gandhi Dios es verdad Dios no es bondad Dios es la verdad por eso el Satya Graha y por eso el alejarse de la mentira y por eso el vivir siempre en la plenitud de la verdad y en eso es idéntico a la verdad nos hará libres es un principio de identidad Dios es igual a la verdad entonces si Gandhi tiene la claridad de que toda la misión está orientada por el servicio a la verdad y que la lucha está animada por la fuerza de la verdad entonces esta vivencia en la conciencia religiosa en la dimensión vivir permanentemente en la conciencia del porqué más profundo de nuestras vidas es lo que te hace enfrentar cualquier adversidad o cualquier enemigo o cualquier amenaza o cualquier llegada a prisión Gandhi estuvo cinco veces en la cárcel ahí en Sudáfrica y hasta les voy a enseñar una foto de la cárcel donde me dicen que era su celda donde estuve encerrado pero es esta conexión de la vida de comunidad pero con esta dimensión religiosa que Gandhi compartía lo que le hace un click un insight diría Lonergan le cae el 20 de decir esta es la pista de por dónde debe ir la lucha social con un profundo compromiso con una profunda misión y si no me alcanza el dinero pues voy a aprender a ser austero y si no me alcanza para comer pues voy a aprender a ayunar entonces es un modo distinto de enfrentar la realidad económica a partir de estas convicciones profundas que está apenas aprendiendo estamos en 1895 apenas estamos hablando del principio de la germinación del Mahatma todavía muy lejos del Mahatma muy bien gracias perdón de la castidad y del celibato o sea ciertamente una vida casta se hace con la sexualidad matrimonial o con el celibato la abstinencia o sea vivir vivir en castidad significa vivir con honestidad la propia sexualidad en cualquier camino que haya sido el que el que escoja cada quien como su expresión de su de su sexualidad y si es cierto desde este punto de vista que debería yo hacer traducir mejor Brahmacharya por voto por voto de celibato porque Gandhi siempre fue casto pero efectivamente como me hace usted notar el el voto real que él estaba haciendo es decir a pesar de estar casado vamos a vivir en la abstinencia sexual entonces si es más más correcto como como me lo haces notar de que es Brahmacharya equivale a un voto de no ejercicio de la actividad sexual aún dentro del matrimonio que sería lo más lo más natural y Gandhi al respecto de esto dijo una vez que que se arrepentía de que no le había pedido permiso a su esposa de hacer su voto somos matrimonio y este y yo hice el voto yo solito y dice bueno pero pero me tranquiliza el que tenía yo tan gran mujer que cuando se lo platiqué y el por qué dice lo aceptó entonces qué suerte me salvé de la bronca pero este pero dice que se arrepiente de eso y alguna vez le dicen este le preguntan a Casturbay su esposa que ya más grande le decían Casturba este de cariño le preguntan oiga y de veras cumplió él su voto de celibato y dicen que nada más se sonrió tantito y dijo sí vivió siempre con un gran esfuerzo esta intensidad de cumplir su voto del brahmacharya como diciendo a lo mejor una que otra vez no lo cumplió pero pero al fin y al cabo no era grave lo que sí lo que sí sabemos con claridad es que para Gandhi sus ejercicios de dieta para entender su cuerpo para controlarlo el sentido del gusto Gandhi decía que no debemos pelear contra la lujuria sino que tenemos que aprender a controlar nuestro sentido del gusto dice que es que él en su experiencia este ascética que se impuso siempre dice es mucho más difícil controlar el gusto el sentido del gusto que controlar el apetito sexual entonces si quieres controlar todos tus apetitos humanos desbordados aprende a no ser tragón aprende a controlar tus apetencias que tú seas dueño de tu cuerpo y que no tu cuerpo te arrastre a lo que se te antoje en cada momento pero muchas gracias por esa aclaración entre castidad y celibato muy bien gracias Loyola de Acapulco Pacífico Loyola si tienen alguna pregunta de una vez buenas tardes buenas tardes buenas tardes ¿cómo se entendía Gandhi a sí mismo como un político como un reformador social ¿cuál era cómo se llega a entender el hachimismo su identidad ahí en ese sentido? qué buena pregunta me va a dar miedo responderla yo diría que él se autodefine con un concepto que él les aplica a los monjes de Marian Hill y que es un concepto central del hinduismo que es el ser un saniyacín un saniyacín es en el hinduismo hay como cuatro etapas de desprendimiento en el que poco a poco tengo que ir dejando mis egoísmos mis propiedades mi ego este y el saniyacín es el mendigo que anda ya barbón este con un bastón pidiendo limosna como cuarto grado del desprendimiento de los bienes materiales y que cuando se es un auténtico saniyacín y se muere un saniyacín dice ese ya no reencarna ese ya se va derechito al nirvana a la comunidad con la divinidad Gandhi se se refiere a los monjes de de María Gil como unos un grupo de saniyacín o sea él sabe que están viviendo un desprendimiento en un nivel muy avanzado en un nivel muy profundo nada más que no lo están haciendo por la vía de dejar las propiedades y dejar el propio yo sino por colocar la propia vida al servicio de quien más lo necesita en este caso que él está observando los niños zulúes y Gandhi lo hará su propio voto personal por los dalits por los este descastados los los que él les cambió hasta les cambió de nombre para él era tan importante que les cambió de nombre les llamó harijans los harijans quiere decir los hijos de dios y conste que Gandhi vivía muy cercanamente a ambientes cristianos entonces sabía que al decir hijo de dios estaba hablando de Jesús que no puede haber nada más más excelso que eso él escoge ese nombre el título de hijo de dios lo escoge para los los harijans y entonces Gandhi él define cuando ya es mucho mayor define que ser un saniacín no es negarse en todo lo que es humano egoísmo es negarse en todo lo que es egoísmo para poner la vida propia al servicio del menos favorecido entonces si a Gandhi yo creo que si le hubieran preguntado eso usted se define como un líder político hubiera dicho definitivamente que no que eso no era él si le hubieran dicho esto de un líder social hubiera dicho si un poquito si soy un líder social si quiero arrastrar con mi ejemplo a que el pueblo me siga se hubiera definido también como un educador como un maestro que él que lo que quería era con sus palabras y con su testimonio dar un ejemplo educador un ejemplo transformador de la realidad de otros pero más allá cuando se ubica como persona profundamente religiosa que quiere toda su vida vivir al servicio si le hubiera preguntado es usted un sannyacín estoy casi seguro que le hubiera dicho quiero ser un buen sannyacín quiero aspiro a ser un real sannyacín pero no en el sentido hindú sino en el sentido del servicio de hacer el bien a los menos favorecidos muy bien todavía habría alguna pregunta de este auditorio hay alguna pregunta vamos a la chance de una pregunta y en todo caso mañana tendremos una sesión más de preguntas para continuar el hilo de exposición como estaba programado soy Toño Esparza del centro de hechos humanos Juan Gerardi de aquí de Torreón algo muy sencillo para quienes no tenemos mucho conocimiento de Gandhi y de su vida y su trayectoria que por dónde empezamos o sea yo sé a lo mejor estoy adelantándome pero de su obra personal cuál libro sería como es el más indicado para principiantes o iniciadores en Gandhi igual de sus biógrafos o de la gente que haya escrito sobre cuál sería el más adecuado sin duda para empezar la puerta de entrada debe ser su primer libro autobiográfico que se llama La historia de mis experimentos con la verdad ese es sin duda la puerta grande de entrada a la vida de Gandhi porque él mismo nos relata no sólo lo que pasaba alrededor sino lo que él iba sintiendo lo que él iba pensando entonces como vía de descubrimiento de Gandhi este es el primer libro más adelante escribirá otro que también vamos a hacer referencia que se llama Hind Swaraj que es la independencia de la India o el reinado o el autogobierno de la India en la que describe que su lucha por la independencia que el tipo de lucha por la independencia es muy distinto a la lucha política de los líderes que se están peleando por el poder que él busca otra cosa mucho más profunda como la auténtica autonomía el auténtico autogobierno de la India ese sería el segundo libro este y de los biógrafos el más clásico el que el que todo el mundo recomienda se llama Luis Fischer la biografía de Luis Fischer este se llama Gandhi y su mensaje al mundo es una biografía que todo el mundo comenta como que es de las más acertadas para conocerlo y a mí me gusta muchísimo un libro de Lanza del Basto este que se llama pero que no habla de Gandhi no es no es sobre la vida de Gandhi sino ya es el modo como Lanza del Basto vive el estilo de vida Gandiano y se llama umbral de la vida interior ese a mí me gusta muchísimo muchísimo ese libro pero ya no es sobre sobre la vida de Gandhi sino como otra persona Lanza del Basto está viviendo su vida a partir de la imitación del estilo de vida Gandiano y ahorita bueno como parte de la presentación al final vienen les voy a poner dos vínculos de internet nuevos que hay en la India están en inglés todo en donde está todo sobre Gandhi o sea es echarse un clavado al océano pacífico inmenso están todas las obras completas digitales están todas las fotos imágenes y cosas están todos los artículos y libros que se han escrito sobre sobre Gandhi y ahí están gratis disponibles en este en este nuevo milenio este pero no no lo está en español Salvador continuamos si pues muchas gracias a todos entonces vamos a vamos a continuar entonces nos quedamos en que le extraña a Gandhi que viven los monjes viven en armonía con los vecinos que en vez de estar atacándolos y agandallándolos sus tierras están al servicio de ellos están para educarlos en ese entonces nada más para ubicarnos un poquito dijimos que vivían unos 100 mil indos en Sudáfrica en total vivían unos 40 mil blancos en total incluyendo a los ingleses y a los boa que son descendientes de holandeses entonces 100 mil contra 40 mil y aparte la población negra de muchas de muchas tribus luego critica cariñosamente el hacinamiento que ven los dormitorios dice todo está muy bien pero la verdad los dormitorios sí se pasaron está en cama con cama y el aire como que apenas sí se puede respirar así como que qué asquito pues a lo mejor los monjes le hubieran dicho oye pero ya hay dormitorio dame chance estamos construyendo pero todavía no acabamos te prometo que lo vamos a hacer más grande y tal le cumplieron que llegarían a hacer 22 misiones como Maríangil estos monjes trapenses traían energía interior y construyeron 22 monasterios dice ellos no creen en distinciones raciales a estos nativos se les da el mismo trato que a los blancos son niños en su mayoría reciben la misma comida que los hermanos e igualmente se visten del mismo modo que ellos o sea le impacta profundamente y pues lo podemos entender ahorita si ya vimos como sufrió como le lastimó sufrir el racismo es decir y estos otros que también son blancos en vez de ser hijos de su son cariñosos y tratan de igual a igual a los negros no creen como si fuera cosa de creer no creen en las distinciones raciales y luego resalta y que bueno que estamos en una universidad el éxito educativo dice que en esta misión vivían 1200 nativos 1200 chiquillos jovencitos siendo educados y luego se nota que estén apretados en los dormitorios o sea son 1200 que están siendo educados con beca al 100% convirtiéndolos en buenos cristianos auténticos modelos de simplicidad virtud y gentileza dice que daba gusto verlos saludar a los visitantes de un modo humilde pero digno el principio de igual dignidad humana esencial vivir en la humildad en la austeridad en la sencillez y que tu pura sonrisa transmita una dignidad una conciencia de tu propio valor como persona en lugar de como decíamos hace rato sentirte como me dice usted sentirse menos en la sociedad sentirse que aunque esté yo en la austeridad en la sencillez tengo me reconozco a mí mismo y les reconozco a todos los demás su valor como personas todo esto le llama la atención dice todos ellos han cambiado una vida de pereza indolencia y superstición que gacho por una laboriosidad utilidad y devoción al dios supremo o sea todavía no da el brinco todavía siente que ser ser negro Zulu en Sudáfrica es ser como dijo feo vida de pereza indolencia y superstición pero ya los cambiaron ahora ya son una vida de laboriosidad hora et labora utilidad y devoción hora al dios supremo entonces en esta fecha todavía no se veía este cambio en Gandhi pero escribe aunque generalmente se dice y entre guiones pone no sin cierta verdad que los kafir los kafir son los negros es la palabra fea para los negros así como decir naco son los kafirs que los kafirs cristianos son un fracaso todos aún el más escéptico radical admiten que la misión de los trapenses ha mostrado ser de lo más exitosa en cuanto a volver los cristianos nativos verdaderamente buenos o sea ser buena persona este nombre kafir Gandhi no lo usa con el mismo tono despectivo que lo usan los búa los blancos holandeses pero el que lo use en vez de decirle los indígenas o los hulús dice los kafirs todavía le falta transformarse describe los diversos elementos productivos del monasterio dice hay frutales hay hortalizas hay talleres de muy diversas industrias y artesanías que lo hacían autosuficiente en alimentos y artículos básicos a pesar de tener esta gran población imagínense mantener a 1200 chavitos si dependieras de donativos del exterior para no nunca ibas a acabar fue aprender enseñar a ser autosuficientes en el poblado hay varios talleres herreros ojalateros carpinteros zapateros teñidores en los cuales se los enseñan a todos los nativos todos los oficios útiles a unos 3 kilómetros de la abadía y subrayo se ubica la imprenta esto Gandhi no sabe lo que significa pero se da cuenta que se ubica una imprenta y el molino movido por una cascada es un enorme edificio también hay una máquina aceitera para extraer aceite de las nueces no creo necesario decir que los talleres mencionados abastecen a los pobladores de la mayoría de sus necesidades haber constatado la autosuficiencia de esta laboriosa comunidad constituiría una de las cualidades más importantes que lo animarían a imitar este modelo pero haber visto una imprenta ahí en funcionamiento eso está para el próximo capítulo respeto a la diversidad cultural en salsa Gandhi la sensibilidad cultural de los monjes trapenses quienes siendo alemanes alemanes prusianos no educan a los zulúes en alemán sino que les enseñan en inglés les enseñan en inglés para que se puedan desenvolver en el entorno del país propio en el que están no es el colegio alemán de México sino es la escuela que les enseña español para poderse desenvolver en su país y dice esta comunidad es el mejor ejemplo de fe imperecedera y obediencia interna perfecta su araj es obediencia interna el saberte gobernar a ti mismo que podría encontrarse y luego ya presume que después de ver esta cosa tan bonita tan maravillosa dice Gandhi hay unos 12 como este pero en realidad no eran 12 sino que eran en la vida de Franz Faner llegaron a establecerse 28 monasterios esta aunque ya lo dije repito los trapenses no tienen vocación misionera o sea ahí estaba Franz Faner estaba violentando su carisma de su orden religiosa por el deseo de servicio misionero al cual habían sido invitados él no escogió a él lo invitaron y casi casi lo tuvo que aceptar a fuerza porque ninguno de ustedes quiso ir sino otros hubieran ido pero como nadie quiso ir entonces el pobre Franz Faner tuvo que arrear con todos sus trapenses para ir para allá para mí esta aceptación de Franz Faner lo llevó a una gimnasia él creía fíjense que chistoso era él creía que podía ser trapense de silencio absoluto compatible con misionero de tiempo completo o sea como puede una mente pensar que puedes vivir en silencio y ser misionero o sea nos suena ridículo absurdo pero Faner quería lograr eso quería vivir una vida de silencio en comunidad y de oración y de labor y ahora sí una, dos, tres y a hacer misión a enseñar a carpintería enseñar a martillar ensayar a serruchar enseñar a ordeñar las vacas enseñar todo y ahora silencio otra vez silencio y otra vez a la vida monástica esto por supuesto que le trajo todas las broncas con los superiores de su congregación o sea cómo era posible que un monasterio trapense estuvieran haciendo una labor misionera y bueno a mí me me conmovió leer la vida de Franz Faner y sus escritos me conmovió como con esta vocación de servicio y con esta profunda entrega en lugar de haber recibido reconocimientos aplausos y apapachos recibió ataques fuertes violentos castigos hasta que lo destituyeron como abad sus superiores porque dijeron este güey no sabe lo que es ser abad trapense y lo mandaron castigado a una ermita a vivir en oración y en silencio el resto de sus días y Franz Faner obedeció y se fue a hacerlo a mí me conmueve que una persona pueda ser tan dueña de sí misma es decir en realidad yo escogí ser monje trapense en realidad yo escogí vivir en silencio lo otro me lo pidieron y lo acepté por servicio pero si me lo quitan en vez de quedarse frustrado malhumorado regresa a su vida de oración íntima muy intensa y no se puede imaginar no se podía imaginar Gandhi de Faner el impacto que le estaba causando su ejemplo a este a este jovencito abogado que estaba muy lejos de que pudiéramos imaginar lo que iba a ser en su vida me parece una coincidencia muy afortunada que me hayan invitado a compartir esto en esta cátedra que se llama Francisco Eusebio Quino que no sé si a todos se saben su historia pero Francisco Eusebio Quino jesuita también fue misionero siendo italiano nació en el imperio austríaco como Faner igualito y se entregó a los indígenas de Sonora y de Arizona así como Faner lo hizo con los zulúes en Natal desarrolló Eusebio Quino distintas métodos innovadores de evangelización para poderse comunicar y poder comunicar la experiencia religiosa a los indígenas igualito que lo hizo el Franz Faner allá en Natal si los de Faner hicieron 28 misiones el padre Quino hizo 20 20 misiones y ambos ambos cada quien en su rincón del mundo y separados por más de 100 años de diferencia vivieron en una cercanía muy evangélica al servicio de la población a la que habían decidido entregar sus vidas entonces pues que sirva esto de homenaje para decir bueno que no salga la cátedra Quino no, no, no o sea que ¿por qué la cátedra? ¿por qué es tan importante? bueno es lo mismo que hizo que hizo Faner Gandhi concluye todavía diciendo que no vayan a creer que son vegetarianos por razones ideológicas de los vegetarianos dice es más bien por su disciplina aséptica y dice estos son nuestros vegetarianos en Natal ellos no hacen del vegetarianismo un crédito sino que lo fundamentan simplemente en que una dieta vegetariana les ayuda a crucificar mejor la carne dice Gandhi y tal vez ni siquiera sepan de la existencia de las sociedades vegetarianas no, pues por supuesto que no o sea ¿qué va a saber un monje trapense de que haya una sociedad vegetariana por ahí? dice y a lo mejor ni se interesarían por leer literatura vegetariana no, pues por supuesto que no tampoco se interesarían pero dice Gandhi ¿pero acaso no deberían sentirse orgullosos los vegetarianos de esta noble banda y así la llama la banda con la cual un simple encuentro casual nos llena con un espíritu de amor caridad y autosacrificio y quienes son un testimonio vivo del triunfo del vegetarianismo desde un punto de vista espiritual pero los comentarios finales son muy 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 bonitos dice un clérigo protestante le dijo a su audiencia que los católicos romanos son debiluchos enfermizos y tristes pues bien si los trapenses de algún modo son criterio de lo que un católico es son por el contrario fuertes y felices dondequiera que fuimos una radiante sonrisa y una ligera caravana nos saludaba ya sea que viéramos a un hermano o a una hermana no importa si uno es protestante cristiano budista o lo que sea no puede uno sino exclamar después de una visita a la granja si este es el catolicismo romano todo lo que se ha dicho en su contra es una mentira esto prueba de manera concluyente en mi mente que una religión puede parecer divina o diabólica de acuerdo a lo que sus profesores la quieran hacer parecer esta experiencia termina aquí se va a Gandhi escribe su artículo lo manda a Inglaterra y ahí dejamos por la paz a Marian Hill un año después Gandhi después de haber estado tres años en Sudáfrica se fue a pasar seis meses en la India y fue a traer a su esposa y a sus hijos que me preguntaban y quién los cuidaba pues los había dejado abandonados allá en India porque según él este era un trabajo temporal pero cuando se dio cuenta que no era temporal sino que era un trabajo a largo de largo plazo entonces hizo el viaje en barco para irlos a traer y regresó pero dice aprovechó la oportunidad para informar a sus compatriotas de la situación de sus hermanos en Sudáfrica Gandhi en esto si era un hábil político él sabía que estaba en un rincón de Sudáfrica ahí abandonado sabía que si quería tener fuerza social tenía que construir la comunidad inda pero tenía que ganarle apoyo político de sus compatriotas de la India 450 millones de votos y el apoyo político de algunos líderes británicos que tenían una conciencia un poquito más desarrollada entonces cuando estuvo allá les platicó y les dijo todo lo que habían hecho y cuando ya venía de regreso en su mismo libro autobiográfica nos cuenta que venían en un vapor en el barco de vapor y de pronto hubo una tormenta ya que iban a llegar a Sudáfrica una tremenda tormenta que dice que todos sintieron que se iban a morir el capitán les decía que no tuvieran miedo que así pasa siempre pero nadie le creía todos sentían que se iban a morir y dice Gandhi que todos se ponían unidos a rezar cristianos musulmanes budistas de todo se ponían a rezar dice al único comenzaron a pensar en el Dios uno y único musulmanes hindúes cristianos y todos que se haga tu voluntad era el único grito en cada labio eso también lo dejó marcado fue otra experiencia es decir ante el peligro de muerte somos capaces de unirnos en una misma oración quienes en la vida cotidiana nos la pasamos atacándonos y echándonos tierra unos a otros esto esto lo dejó muy marcado a Gandhi más adelante ya llegaron al puerto y de repente les avisan que no podían bajar del barco porque había cuando ellos salieron de la India de Bombay había plaga en la India y en ese tiempo había normas higiénicas que decían se necesitaban 28 días de cuarentena para ver si no brotaba la plaga de nuevo si no había contagio entonces se llevaban ya este 23 días de viaje les faltaban 5 entonces los dejaron ahí fondear en la bahía de Natal y no los dejaban bajar pero Gandhi rápido se dio cuenta de que era un puro pretexto lo de la plaga rápido les platicaron que así como venían ellos venía otro barco eran dos barcos de la misma compañía de Dada Abdullah venían llegando y traían 800 indos a bordo entonces imagínense si estaban poniendo las reglas para correrlos y de repente llegan dos barcos dijeron es una invasión alienígena 800 indos no podemos sacar a los 100 mil que tenemos acá y en un solo viaje llegan otros 800 entonces empezaron a hacer mitines y en ese tiempo se les llamaba los monster meetings que eran unos mitines que hacían los irlandeses en contra de la ocupación británica y había una agitación y mucha violencia y a Gandhi le informaban los miembros de la compañía de Dada Abdullah le platicaban lo venían a ver a bordo y les decían que en realidad eran dos acusaciones graves en su contra una el haber organizado esta invasión de indos hacia Sudáfrica y segunda que cuando Gandhi estuvo en Inglaterra los había difamado ante la prensa que había dicho muchas cosas malas de los sudafricanos y Gandhi se sentía muy tranquilo porque decía que afortunadamente gracias a un consejo de un político amigo suyo en la India nunca improvisó un discurso sino que siempre fueron escritos y dice y aquí los tengo entonces puedo demostrar que nunca dije algo en la India que no haya yo dicho aquí en Sudáfrica y con mucha mayor vehemencia o sea que no me pueden acusar de difamación a sus espaldas este cuando ya pasaron los cinco días todavía les mandaron como un ultimátum los del gobierno de Natal les dijeron necesitamos que nos firmen ustedes que ustedes se hacen responsables de sus propias vidas para bajar aquí en Natal así como allá ustedes si los linchan o si les pasa algo no es culpa nuestra el gobierno es culpa de ustedes que se están metiendo en la fauce del lobo y todos firmaron que aceptaban la responsabilidad propia entonces imagínense para Gandhi el peso que tenía el saber que estaba trayendo estaba llegando porque no lo estaba trayendo en realidad dice que ni los conocía pero estaba desembarcando con ochocientas personas que iban a poner en peligro su vida y él sentía que era por su lucha por esta lucha que él estaba encabezando entonces el peso moral de esta responsabilidad era tremenda era gigantesca y entonces por primera vez hizo un discurso en contra de la civilización occidental fue un momento de quiebre en su mente en que dejó de pensar que la civilización occidental cristiana tenía una misión civilizadora para el mundo y hace un breve discurso ahí mismo en una sala como esta es el tamaño del barco el comedor hace una una plática con el capitán y con los tripulantes y les dice que describí la civilización occidental como basada en la fuerza a diferencia de la oriental quienes me cuestionaban apuntaban a mi fe y uno de ellos el capitán hasta donde me acuerdo dijo suponiendo que los blancos cumplan sus amenazas ¿cómo se mantendrá usted con su principio de la no violencia? o sea ¿de veras usted con su rollo de la no violencia si baja y los atacan y los golpean y los matan ¿cómo se va a mantener usted con su principio de la no violencia? o sea no puede uno mantenerse en la no violencia señor Gandhi no me cuente y Gandhi le dijo espero que Dios me dé el valor y el espíritu para perdonarlos y refrenarme de llevarlos ante la ley no tengo enojo contra ellos solo tengo lástima por su ignorancia y su estrechez yo sé que ellos sinceramente creen que lo que hoy están haciendo es propio y correcto y no tengo por lo tanto ninguna razón para estar enojado con ellos fíjese en esta declaración o sea te van a matar y ¿cómo le vas a hacer? ¿te vas a mantener en la no violencia? ¿vas a dejar que te maten y que maten a todos estos? y él dice espero que Dios me dé la fuerza para mantenerme en la no violencia pero además espero que me dé la serenidad para abstenerme de ir ante un tribunal de justicia en contra de ellos tercero reafirma su optimismo respecto a la naturaleza humana porque está diciendo no son malos están equivocados ¿sí? y nos da una enseñanza muy grande de toda la lo que llamamos el gandianismo aunque el Gandhi se enojaba de que le dijéramos así decía que no existe algo así que se llame gandianismo decía eso no existe yo no estoy inventando nada nuevo estoy expresando de un modo distinto y actual cosas que sabemos en la humanidad desde hace miles de años entonces Gandhi está afirmando su fe indestructible en la naturaleza humana como positiva como diciendo el hombre la humanidad no está inclinada al mal sino que escoge mal ¿sí? al hacer un mal no lo hace por maldad lo hace por bruto lo hace por error lo hace porque no tiene la verdad entonces ¿qué tenemos que hacer? ¿castigarlo? no tenemos que educarlo ¿sí? entonces eso sería parte esencial del pensamiento de Gandhi el pensar que a través de una buena educación podemos ayudar a las personas a descubrir la verdad y aquí dicen en el Ibero y en el Evangelio la verdad usará libres y entonces no tienes que ejercer violencia en contra de ellos entonces esta esta decisión de Gandhi lo llevó a uno de los capítulos más difíciles y transformadores de su vida cuando ya por fin se rinden de que ya se les haga o el pretexto de la plaga y dicen órale pues ya pueden bajar le mandan un recado al capitán y le dice oiga yo le recomiendo aquí entre nos que baje usted al atardecer así cuando ya esté medio pardeando para que no lo reconozcan bien y que puede usted bajar sin peligro mande usted a su familia a sus hijos y a su esposa y a su sobrino mándelos por adelantado y que los lleven a la casa de sus amigos para que ahí se de un señor Rustomji para que ahí se refugien y usted baja ya luego un poquito escondidas pero no se lo dijo así tan gacho al atardecer para entrar desapercibido y Gandhi dijo pues si es buena idea si acepto vamos a hacerle así y apenas lo había aceptado media hora después llega el abogado de la compañía de Dada Abdullah un señor Lacton y le dijo yo quiero llevarme a Gandhi conmigo y quiero que bajemos juntos en plena luz del día porque no podemos permitir que entre como un ladrón a escondidas no podemos permitir que sea su brepticia su llegada tiene que ser frontal porque no tiene nada que esconder no ha cometido ningún acto ilegal por lo tanto yo lo quiero invitar a que baje usted que dice señor Gandhi pues si está bien si acepto pues cambia de opinión Gandhi y acepta la recomendación del abogado Lacton y este manda a la esposa a la casa de su amigo Rustam G y se bajan y además le dice Rustam G ya la gente ya se calmó ya ahorita ya está tranquilo ahí no se preocupe usted vamos ven conmigo y empiezan a bajar empiezan a caminar por la calle y empieza la descripción de Gandhi dice tan pronto desembarcamos algunos jóvenes me reconocieron y gritaron Gandhi Gandhi una media docena de hombres se acercaron apresuradamente y se unieron a los gritos Mr. Lafton temió que la multitud pudiera incrementar y llamó a un palanquín estos que tienen dos rueditas y un corredor al frente que se llaman allá rickshaw dice a mí nunca me han gustado los rickshaw esta iba a ser mi primera experiencia dice pero los jóvenes no me dejaron subir en él espantaron a morir al joven conductor quien salió disparado al ir avanzando nosotros la muchedumbre seguía creciendo hasta que fue imposible avanzar más primeramente agarraron a Mr. Lafton y se lo alejaron de mí y a continuación me empezaron a golpear con piedras pedazos de ladrillos y huevos podridos o sea era una quien lleva huevos podridos por la calle o sea nadie sale a la calle pues unos huevos podridos porque se me ofrece o sea era una un acto violento planeado quien sale a la calle con huevos podridos es porque es parte ya de una acción provocadora y violenta luego dice alguien me arrancó mi turbante que eso les ofende mucho mientras otros comenzaron a tundirme a golpes y a patearme me desvanecí y me agarré del enrejado del frente de una casa y permanecí ahí para recobrar mi aliento pero era imposible se estaba desmayando me cayeron encima a golpes y puñetazos todos hemos visto en la televisión esas escenas cuando una muchedumbre pierde la conciencia y se van a golpes y palos y que asesinan a una gente a patadas y a golpes y a palos ya desde los romanos tenían un dicho que decía turba multa non cogitat o sea las multitudes no piensan las multitudes son irracionales son violentas son instintivas así estaba Gandhi ahí estaba enfrentando una multitud que lo iba a asesinar ya se estaba desmayando ya estaba en el piso y dice la esposa del superintendente de la policía quien me conocía pasaba por ahí la valiente mujer se acercó abrió su sombrilla aun cuando no había sol en ese momento como si importara que hubiera sol o no imaginen ustedes a la señora con su sombrillita se colocó entre la muchedumbre y yo eso frenó la furia de la multitud ya que sería difícil para ellos golpearme sin lastimar a la señora Alexander mientras tanto un joven hindo que presenció el incidente había corrido a la estación de policía trajo al superintendente mister Alexander con una fuerza armada a rodearme y a escoltarme llegaron justo a tiempo y ya de camino pasamos frente a la estación de policía y el superintendente me ofreció refugiarme ahí en la cárcel para quedar protegido de la multitud y Gandhi dice yo rehusé amablemente el ofrecimiento seguramente se calmarán cuando se den cuenta de su error imagínense o sea esto es lo que se llama el error socrático Sócrates pensaba tenía una frase que decía virtud es conocimiento o sea para para hacer el bien basta conocer la verdad y yo creo que todos si lo pensamos tantito no vamos a estar de acuerdo con eso no es cierto que porque sepamos la verdad vamos a decidir actuar bien hay veces que estamos perfectamente conscientes de que se debería de hacer una cosa y hacemos la contraria a eso se le llama el error socrático y Gandhi vivía felizmente en ese error socrático de que basta hacer que la gente caiga en la cuenta de su error para que cambie su actitud se van a calmar cuando se enteren que están equivocados y complementa diciendo tengo confianza en su sentido de equidad su sentido de equidad su sentido de justicia o sea la naturaleza humana tiene dos superpoderes la capacidad de percibir el bien y la capacidad de percibir la justicia y Gandhi media hora después de que lo iban a linchar lo iban a asesinar dice tengo confianza en su sentido de equidad entonces ya lo llevan al mister Gandhi lo llevan a la casa de su amigo Rustamji ahí se refugia y cuando creyeron que ya todo se había calmado empieza a llegar la multitud a rodear la casa igualito que llegan ahí en el Istmo Tehuantepec a la casa de los migrantes del padre Solalinde y a amenazarlos con quemar la casa caía la noche y la ruidosa multitud gritaba debemos agarrar a Gandhi pero el superintendente de policía en vez de amenazar a la población dice que se puso a hacer bromas con ellos a hacer chistes dice así si yo les doy a Gandhi todos van a cantar si colgan al viejo Gandhi del árbol de manzanas cuelgan al viejo Gandhi y ja 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 todo el mundo se reía y este señor Alexander no sé qué ingenio tuvo pero mantuvo con chistoretes tranquila a la multitud para que no se fueran en contra de la casa le mandó un recadito al señor Alexander de que se disfrazara para salir escondidas que si no que él ya no iba a poder detener a la multitud y él conocía bien a su gente entonces sabía que iban a incendiar la casa y ahora de noche por lo tanto ya había antorchas o sea es automático usted es violento traes antorchas pues quemas la casa de la persona que necesitas incendiar dice Gandhi que siguiendo el consejo del superintendente se puso un plato en la cabeza lo envolvió con una una manta de estos de Madras del sur de la India para parecer que era un policía es como si fuera su casco y disfrazó a uno de los policías como si fuera un indo y todavía dice y se me olvidó con los nervios se me olvidó disfrazar al otro pero de todas maneras salimos pasamos por en medio de la multitud y cuando se escaparon este y le avisaron al señor Alexander que ya se habían salvado entonces le dijo a la gente ya se fue ya se pueden ir a sus casas ya se fue el señor Gandhi no le creían unos se enojaron más otros dijeron que a ver si es cierto vamos a entrar y Alexander debe ser un vivo valiente su esposa y avispado él porque les dijo bueno pero vamos a hacer una apuesta si entran si nombran ustedes una comisión entran y lo buscan abajo de las camas si lo encuentran se los entrego y si no lo encuentran me prometen que se van a su casa y le saca esa promesa y órale pues entonces como no creían que se hubiera podido escapar estando totalmente rodeada la casa aceptan la apuesta y se van buscan no lo encuentran y cuando salen todos desilusionados ya se desvane la gente y se va a sus lugares yo yo a mí me sorprende que no he encontrado en Gandhi un testimonio fuerte de agradecimiento a la señora Alexander o sea pero si no fuera por la señora Alexander toda esta historia no hubiera sucedido o sea se iba a morir iba a ser linchado antes de convertirse en un Mahatma y ya se me acabó el tiempo que barba no sé no sé respetar el tiempo pero vamos a concluir hoy con cuando pasan dos días le avisan a Gandhi que ya está todo tranquilo y Gandhi dice ¿y cómo fue esto? le platican que un reportero que los había ido a visitar al barco antes de desembarcar Gandhi le había enseñado los discursos de que era mentira lo de la difamación entonces ya que había sucedido